¿René? ¿Estás ocupado? Sí, Gonzo, pero te puedo prestar mi oreja un momento. ¿Y para qué querría tu oreja? Van Gogh impresionista. ¡Gonzo, ¿por qué no tomas todo literalmente? ¡Es una expresión! René, lo que quiero saber es que... Bueno, he notado que no he estado en el escenario en los últimos dos shows. Buena observación. Sí, bueno, René, yo tengo muchos fans que están esperando ver mi última creación teatral. Ah, Gonzo, te he visto comer un neumático con música y te he visto tocar en concierto con un mazo en la cabeza. Sí. Y Gonzo, querido amigo, no entretienes. ¿Qué? ¿René? Entiende que yo no toco para las masas. Soy un artista, ¿entiendes eso? ¡Un artista! Sí, pues no entendiste mi chiste de Van Gogh. Escucha, Gonzo, ¿por qué no contratas un agente? Alguien que pueda dirigir tu carrera. Está bien, ok, lo haré. De acuerdo, voy a hacerlo. Y ya verás, ya verán todos porque solo hay un gran Gonzo, solo uno, ¿entiendes? Afortunadamente. Eres injusto, ¡injusto! ¡Injusto! ¡Injusto!